Argentina avanza. Educación. Nuevas aulas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El ministro de Educación Jaime Persic inauguró un complejo de 16 aulas híbridas. Serán utilizadas para el estudio de carreras y la formación profesional. La inversión parte del Programa Nacional de Inversión de Infraestructura. Salud. Campaña Nacional de Vacunación Infantil. El Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra la rubiola, sarampión, paperas y poliomielitis. Las dosis se aplican a chicos y chicas de 13 meses a 4 años gratis y sin necesidad de orden médica. Ciencia y tecnología. Nuevas instalaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Ministerio de Ciencia y Tecnología habilitó el renovado edificio del organismo. La obra incluyó la construcción de un espacio para su archivo nacional. Las instalaciones garantizan la conservación de muestras y legajos. Argentina avanza.